El presidente del país, sudamericano Nicolás Maduro, anunció la detección de dos casos de la variante Delta en Venezuela. Ambas personas llegaron por el aeropuerto internacional de Maiketía y están aisladas, según informó. Delta y Delta Plus es una cepa muy peligrosa, muy pero muy infecciosa. La infectóloga María Graciela López asegura que el riesgo de la variante Delta es su alta transmisibilidad, incluso en personas que ya han recibido la vacuna contra el coronavirus. Es por ello que la ve como un peligro. La variante original y ahora sabemos que detección de la Delta, la cual ya se hizo predominante en Estados Unidos e Inglaterra. Es decir, el llamado es hacia la prevención y por supuesto a la vacunación masiva con dos dosis de vacuna. Por su parte, la estudiante de medicina, Juni Ruiz, expresó preocupación porque ni ella ni sus compañeros están inmunizados, a pesar de que atienden pacientes infectados de COVID-19. Normalmente, el ejemplo, la variante Alpha te contaminaba una persona, contaminaba cinco. Ahorita, esta variante Delta, una persona te contamina ocho y te infecta ocho personas. ¿Saben el grado de infección que es eso? Ahorita, teniendo en cuenta que se van a moderar y se van a flexibilizar más las medidas. La Academia Nacional de Medicina anunció que continúa a la orden de las autoridades para identificar soluciones y aportar sus conocimientos en beneficio de la población. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.